Ay, se mueve mucho la cámara No le veo ningún hilo Te va a pasar un avión, te va a pasar un avión Va en la ruta del avión Ahí donde está Necesito tener un lugar fijo Porque cuando hago el acercamiento ¿Qué carajo será eso? Ahí está Estaba a la ruta del avión Pasó ahorita, tío ¿Ahorita ya sirve la cámara? No, nada, lo estoy usando como zoom No, pero digo, todavía no le hallamos ¿Estás grabando? Sí Necesito apoyarle en un lugar No, 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 no se le ve ni hilo ni nada A ver, déjate el agua, se espera así ¿Te lo hice? Ya Ya se perdió ¿No? ¿Te lo hice? Gracias.